Y se ve, nunca está de más recordar el cómo fue el invento del jaguar, del felino que no es el felino, del gorila y toda esa clase de cosas. Escuchemos. Pues 150... Eso está bien delicado, ¿no? La neta, ya que te manden esos mensajes, Gustavo estando en Estados Unidos, ese muchacho, el Gustavo Soto, la neta ese güey podría denunciar, güey. En Estados Unidos, güey. Sobre todo siendo ciudadano americano, güey. Es que la banda está bien orate, güey. No puedo negarlo, güey. La banda está bien loca, güey. Y luego hacen pendejadas nada más por llamar la atención, güey. Y ese tipo de pendejadas que hacen, pues no es tan cool, güey. O sea, la neta lo hacen nada más por chingar. Y la verdad lo hacen por llamar la atención, porque... Así que digas, güey, la banda, la ley, ¿tiene información de que se trate Gustavo Soto de una persona involucrada? Pues no. Aquí quien se inventó toda esta mamada, seamos honestos. Fue el papá de Vanny. Él fue el que me pasó a mí la charla de WhatsApp. Y yo obviamente compartí en mis redes sociales. Pero ya tenía como horas, un día, de que el nombre del tal Jaguar ya estaba viral, güey, por todos lados, güey. Ya estaba viral, ¿no? Entonces, la neta yo lo que hice fue comentar obviamente lo del tal Jaguar. Subimos la foto del mentado Jaguar, que era la de Gustavo Soto, pero cubierta la cara, porque pues no sabíamos si era él o no. Bueno, los ojos... Ah, no, sí, fue la cara. ¿Recuerdan que incluso cuando en entrevista a nuestro Rufián Bueno le pregunta a nuestro personaje, don Mario, que él que sabía del Jaguar, y él dice, no, yo pensaba que era un coche. Y de ahí se convirtió en todo un cagadero. No, entonces, la neta, está muy pinche raro. Muy raro. Pero ya de que le manden mensajes a este chavo Gustavo Soto y la chingada, pues el güey si no denuncia y sigue haciendo un pinche showcito en pinches redes sociales de que, miren, me amenazaron, sin hacer absolutamente nada, güey, no podemos hacer nada, güey. No podemos hacer nada. Total, digo, a final de cuentas, calladito me veo más bonito. ¿Para qué hablamos de eso, no? Nos quedamos calladitos, hay estados donde sí procede la difamación, incluso cibernética, hay otros donde no, no pasa nada, pero toda esta olita de personas que empezaron a hablar de mafiano, justo viene a consecuencia del día que tomamos la decisión de atacar a youtubers o influencers muy de medio pelo. Entonces, cuando tomamos esa pinche decisión y se dieron cuenta que obviamente íbamos a mencionarlos y que íbamos a estar ahí como con el pedo, empezaron a generar un chingo de videos. Entonces, todo tiene una consecuencia. No crean que de verdad es de que, güey, sacaron nueva información. No. Se dieron cuenta que estábamos mencionándolos y por obvias razones empezaron a inventarse pendejadas. La neta, güey, ni te saques de rollo. O sea, la neta, son personas que obviamente quieren que hablemos de ellos. Pero pues no, güey, o sea, pobrecitos. Ni los fumamos, ¿no? Al contrario, mejor que nos siga cayendo, que nos siga cayendo más visualización acá al canal. La verdad no creo. No creo que alguno de esos personajes, por ejemplo, así sean canales que tengan 100 mil, 200 mil, 300 mil suscriptores, le envíen gente a nuestro Rufián Bueno, si son canales que también están tratando el tema de Evany Escobar. La verdad no, porque sería muy raro que alguno de esos seguidores no conocieran el canal del Rufián. Es decir, es más probable que él les mande a ellos que ellos a él. Pues ellos que le pueden mandar, así tengan 100 mil, 200 mil, 300 mil. Si hay alguien que se hizo famoso y conocido por un tema, el Rufián Bueno, que aunque dice que no cambió de 300 mil a un millón, vamos a suponer que no. Que haya cambiado de 600 mil a 1.6 millones, quiere decir que le llegó un millón de personas, específicamente por el tema de Evany Escobar. Y pues los demás canales no tienen ese millón. O no tenemos ese millón, así como que es que le podríamos mandar, ¿no? Mil dólares lo que están ofreciendo por la cabeza de este sujeto. No vale mucho, pero lo que se hizo, sí merece que se ofrezcan ese tipo de recompensas. Los limpiadores, en su momento, él mismo los descalificó. Eso también fue un tema muy interesante, ¿saben? Lo de los limpiadores, el limpiador anónimo. Y ya se había anunciado que iba por... ¿Por quién? Por nuestro felino que no es felino, o por el felino que no es felino. El gorila que no es gorila. ¿Cómo dijo? Y entonces cuando me preguntaron, ¿qué piensas acerca de eso, Grandmaster? La respuesta fue, pues como que vengador anónimo. Pues como que muy anónimo, ¿no? Y vengador, pues habrá que verlo. Y hasta la fecha, pues te puedo decir que tampoco, ¿verdad? Pero a la gente idiotita le gusta creerse esa clase de babosadas. Le hace sentir bonito. Que no existían y demás. Bueno, pues ahí le están mandando ya mensaje. Ya lo encontraron. Vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, llega al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que... No dice ni madres, güey. O sea, me apena que haya gente que ve este tipo de mierda, güey. Me apena mucho. O sea, me entristece, güey. Sí. Que haya gente que le da visualizaciones, güey. Está muy cabrón, güey. O sea, neta. Sí está muy cabrón, güey. O sea, no está mal que haga sus pendejadas en redes sociales. Lo preocupante es que hay gente que lo ve, güey. O sea, el pedo no es propiamente lo que dice. Sino que la gente diga güey, no mames. Presta atención en esto, güey. ¿Sabes? O sea, es ahí donde yo digo, güey, qué pinche miedo, güey. Qué pinche miedo, güey. Y no es mala onda, simplemente es dejarnos en claro que este tipo de contenido sí está muy basura, güey. O sea, muy basura, eh. Muy basura. Pero hay mucha gente que de verdad lo ve, güey. Y está en todo su derecho, ¿no? Y luego está Macuarra, ¿qué? Más dolo. O sea, ya no han elegido otra cosa. O sea, ahí algo estaban encubriendo. Por ese video a mí me ofrecieron la... El mismo video con el mismo tema. ¿Ya viste el mismo intro? El mismo intro. Güey, no mames. Es el mismo intro, güey. Qué asco, güey. No mames. Chiste. Este es su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de fuertes declaraciones que brinda el señor Mario Escobar. Y todo esto, ¿por qué? Pues bueno, como saben muchos de ustedes, hace algunos dos días fue que la Piscaría General de la República aplazó un poco el tomar bajo Para mí que estos vatos si te das cuenta estos vatos están contratados, güey. Y aparte como que Aplazó un poco el tomar bajo Para mí que estos vatos Como que la silla se parece, el micrófono, la computadora. Yo creo que están de vivir en el mismo lugar y el mismo espacio lo adecuan para hacer sus grabaciones. Esto no quiere decir que ellos estén en su estudio y que ellos sean dueños del canal, güey. ¿Ya te diste cuenta de eso? Es la misma silla, es el mismo micrófono y pertenecen a un mismo pinche Network, por así decirlo, grupos de pinches canales, güey. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, la neta, ahora vamos a poner el Nopal Times. ¿El Nopal también? El Nopal Times. A ver. Ahora vamos a poner acá. Este es otro set. Y el otro como es? Charro político. Esta morra ya se les puso como... A ver. Antes de la oposición. Juncal, ¿qué es este video que estuvo circulando? No, planeta, me queda claro que estos dos macuarros graban con las patas, con las patas, a consecuencia de ser apoyados por un pinche grupo macuarro, ¿no? Digo, no nos quita el pinche sueño, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no es algo que de verdad nos deje así de... Bueno, mames, ¿no? Por ahí dice, es la novia del defensor de la verdad. El defensor de la mierda. Este güey, ¿qué chingas va a defender? Es un pendejo. ¿Qué va a andar defendiendo ese imbécil? Que primero deje de mascar pinche chicle y tronar el hocico. La neta, eso debería de aprender a hacer. Primero, a dejar de tronar el pinche hocico. Entonces, bueno, la idea de este video es precisamente recordar cómo fue que se inventó al felino, que no es el felino, al gorila. Y, pues, ya después comento un poquito más acerca de los canales donde analizan otros videos. Así que, ya saben, si les agradó pueden dejar su me gusta, pueden compartir el video, dejar su comentario. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.